Hoy te llevo a mi lugar Su calor en mi cama Susurrando en el oído que me llamó Así que quédate aquí Si ahí escribo tú y yo Es una isla de amor Que inventó mi corazón Canción, transmisión Que te cansaré de ti Tu madre me haré de escribir Para que el mar se sienta aquí Para que el mar se sienta aquí Un pajarito nos levanta Es hora de desayunar Ese fío de la mañana Que no nos deja separar Hoy bañamos en un río Que yo me pare para ti Muchos pétalos de rosa Como sé que te gusta a ti Y sentir su calor en mi cama Susurrando en el oído que me llamó Así que quédate aquí Si ahí escribo tú y yo Es una isla de amor Que inventó mi corazón Canción, transmisión Que te cansaré de ti Tu madre me haré de escribir Para que el mar se sienta aquí Para que el mar se sienta aquí Y sentir su calor en mi cama Susurrando en el oído que me llamó Así que quédate aquí Si ahí escribo tú y yo Es una isla de amor Que inventó mi corazón Canción, transmisión Que te cansaré de ti Tu madre me haré de escribir Para que el mar se sienta aquí Quédate aquí Quédate aquí Tito, transmisión Solo existimos tú y yo Es una isla de amor Que inventó mi corazón Canción, más canción Que te cantaré a ti Tu madre me daré en escribir Para que el mar te sienta aquí Para que el mar te sienta aquí Baby, esto es de Vartegui, Albert Junto a Elio, el nuevo de Oz Neo, bro Para que el mar te sienta aquí Para que el mar te sienta aquí Para que el mar te sienta aquí Para que el mar te sienta aquí